Bueno, vamos a comenzar. Lo primero, daros las gracias a todos por vuestra asistencia. Hoy vamos a hacer un webinar de presentación de la nueva edición de las especificaciones, SWIN y TIC, que tenemos en la Escuela de Desarocciones. Antes de dar paso a José Luis, que es el responsable de ambas especificaciones y el tutor de las mismas, voy a hacer una breve introducción para aquellos que no nos conocen, una breve presentación de quiénes somos y de qué saldo opciones. Antes de nada, algunos o muchos de los que está aquí ya conocéis la plataforma de GoToWebinar, para aquellos que no la conocéis, tenéis un menú desplegable, tenéis que ver por ahí por vuestra pantalla una flechita, que si lo clicáis, se os va a abrir una especie de menú donde podéis poner vuestros comentarios o preguntas. Así que, si vais teniendo dudas durante la sesión, las ponéis ahí y al final de la presentación la resolvemos. Igualmente, al final de la clase, os daremos un email directo para que, si veis esta clase o esta presentación grabada mañana, o la repetís, bueno, en cualquier momento, si os surgen nuevas dudas, pues nos enviáis por email las preguntas que tengáis. Bueno, mi nombre es Sergio Nozal, soy director de Sarocciones. Sarocciones es una escuela online donde nos focalizamos en la formación, en inversión y trading, con opciones y puntualmente con spreads, bien, spreads de opciones, principalmente en mercado americano, aunque todo lo que enseñamos es extrapolable a cualquier mercado opcionable, y bueno, y con enfoques, diferentes enfoques, inversión, trading de medio plazo, trading de corto plazo. Bueno, ahora vamos a entrar en detalle. José Luis, que es esta persona de aquí, es el responsable de la inspección TIC y SWIM, y es quien va a dar hoy la charla, bien. Bueno, y ambos colaboramos en diferentes medios, tanto informativos como formativos, que bueno, que podéis ver aquí. Bueno, comentaros que Sarocciones comenzó sondadura en 2009, por lo que vamos a camino de los 10 años, lo cual se dice pronto, y en todos estos años, básicamente, la formación o la línea de formación que hemos ido adquiriendo se ha dividido en dos partes, que lo tenéis aquí en pantalla. Tenemos un tipo de formación más general, que es el programa Spray Trader, es un programa más extenso, de 12 meses, y enfocado para alumnos que no tienen experiencia o conocimiento con opciones. Y luego tenemos los programas de especialización, que son programas más intensivos y especializados, donde los alumnos que entran ya tienen un nivel alto de opciones. Y justamente esta presentación está relacionada con este tipo de programas de especialización. Así que, bueno, vista la presentación, le paso el testigo a José Luis para que nos presente qué novedades tenemos en la nueva edición. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a este webinar. La verdad que a este webinar hemos preparado bastante material y, bueno, espero que os sea interesante. Muchos de vosotros ya me conocéis y para los que no, bueno, he preparado dos diapositivas, un poco de presentación, ¿no? Bueno, normalmente publicamos en el blog de esas opciones y también en Rankia. Y, bueno, de vez en cuando algún artículo, sobre todo en Ispatrading, aquí os he puesto, este es el último, cómo generar ingresos con opciones. Y este quizá, bueno, lo he puesto un poco porque, bueno, como la volatilidad está de moda, más desde la última semana, pues bueno, pues aquí lo tenéis, un artículo que para alguien que nos conozca muy bien lo que es la volatilidad, la verdad que se lo lee en media hora y saca una idea muy clara de cómo es y cómo funciona. Este mismo artículo está escrito en el blog de esas opciones en cuatro partes, ¿de acuerdo? En, digamos, cuatro capítulos, lo podéis encontrar en la fecha del 19 de mayo del 2015, ¿vale? Bien. Bueno, y esta es mi experiencia con opciones, ¿no? Antes de dedicarme a opciones me dedicaba al trading con futuros, futuros y spread de futuro, sobre todo en metales, bonos y materias primas, como el petróleo sobre todo. En 2010 empecé mi formación en opciones, aquí en la casa, en ser opciones. Y, bueno, en el 2011 pues me dediqué sobre todo a desarrollo. Fueron, bueno, fue un año de auténtica locura, operando un montón de operaciones a la vez. Y, bueno, digamos un aprendizaje forzado, ¿no? Forzado por el número de operaciones que tenía abiertas en cada momento. En 2012, bueno, sobre todo el plan de trading swing. Y, bueno, algunos trabajos de trampa de vega, trading a medio plazo. En 2013, el programa, el plan de trading de las Trin Iron Condor. Y la operativa de generación de ingresos con TETA2, aprovechando la TETA de la Trin Iron Condor y de las calendars y diagonales de la parte de swing. Y, bueno, ya muchas de las cosas que voy publicando aquí, a partir del 2014, pues atienden casi todo a peticiones de los alumnos que tenemos. Pues diferentes especificaciones del Trin Iron Condor, una más especulativa, más conservadora. Las calendars planas, que de vez en cuando veis alguna en el blog, pues que es una calendar de generación de ingresos con una probabilidad de acierto aproximadamente del 80%, que para ser una calendar es una bestialidad. Y en el 2015, el Trin Iron Condor, la especificación vega. En el 2016 lo dedicamos a mercado bajista. En el 2017, bueno, temas de ajustes y una herramienta, que he puesto aquí SPS. Es una herramienta que estamos utilizando actualmente y que vamos a mejorar en esta edición próxima. Y 2018, bueno, 2018 es, bueno, lo que vamos a dedicar la siguiente edición, que, bueno, dejo ahí un poco de suspense y lo veremos al final, ¿vale? Estas modificaciones y estas mejoras que hemos ido haciendo, pues nos han permitido, pues 2013, una rentabilidad muy alta, con muy poco drawdown. El 2014, algo similar, el drawdown subió un poco. El 2015, bueno, rentabilidad también muy buena, por encima del 30, que es un poco lo que buscamos. El 2016, también rentabilidad muy buena y, bueno, los drawdown muy bajos, muy bajos. Y el 2017, pues 35, que es el año que acabamos de cerrar, 35% en cuenta y un drawdown de 0,73. Viendo estos últimos resultados, el 35%, se podría pensar que ha sido un año peor, ¿no?, de rentabilidad. Bueno, realmente, sí que lo ha sido, un poco menos rentabilidad, pero hemos sacado esa rentabilidad a pesar de que las volatilidades implícitas, que es un poco la materia prima que utilizamos los vendedores de opciones, ha sido un 30% más baja, ¿de acuerdo? En el 2016, la volatilidad implícita, la media, fue prácticamente un 16. Y este 2017, hemos tenido unas volatilidades implícitas anormales, ¿no?, del 11. Y, bueno, a pesar de eso, hemos conseguido una rentabilidad bastante alta. Bueno, contenido de esta parte que yo voy a, de esta parte del webinar, pues es una introducción sobre generación de ingresos, teta 2, bueno, la parte educativa, que es como operar con ventaja o operar un sistema. Y al final, pues, bueno, la finalidad del curso y al final también, al final de la parte final, veremos, bueno, qué vamos buscando, ¿no?, la parte de mejora y a qué vamos a dedicar el 2018. Bueno, he querido hacer una recopilación de muchas de las preguntas que nos hacéis en los webinars y también cosas que hemos ido publicando en diferentes webinars que son un poco especiales, son un poco especiales, que es difícil que se vean por ahí, ¿no? Bueno, en el último, bueno, en el que hicimos el 13 de septiembre del 2017, bueno, pues, contestábamos a las típicas preguntas que hacen, bueno, gente que comienza en esto del trading, ¿no? O sea, con esas rentabilidades, pues, tienes que tener un montón de pasta, ¿no? O debes ser rico o te vas a hacer el dueño del mundo, bueno, esas típicas cosas, ¿no? Entonces, en el webinar del 13 de septiembre, pues, hicimos un especial sobre ese tema y vimos cómo se organiza un porfolio profesional. En el webinar de febrero, prácticamente hace un año, pues, vimos cómo eran las rentabilidades en cuenta directamente en tiempo real, ¿no? Es algo que también, es algo que no se ve habitualmente, ¿no? Es algo raro de ver. Y luego, bueno, diferentes preguntas que hemos ido contestando en los webinars que ya hemos hecho algunos, ¿no? Bueno, características de qué rentabilidades buscamos, pues, la verdad que buscamos rentabilidades muy altas, muy por encima de los break-even de las cuentas, ¿no? Opiniones y rentabilidades de los alumnos, también publicamos siempre algo y de vez en cuando también publicamos algo especial, ¿no? De, bueno, algo más que opiniones de los alumnos, ¿no? Eso también lo vamos a hacer en este webinar. Bueno, características del estilo, pues, bueno, rentabilidades altas, bajar el drawdown, baja dedicación, un estilo personalizable. Y, bueno, detalles del plan de trading, bueno, pues, como comprenderéis, realmente los detalles no los contamos, ¿no? Pero la verdad que hay muchas cosas que se nos escapan y que cualquiera que opere opciones o entienda un poco del tema, pues, ve un poco lo que hacemos y con qué filosofía lo hacemos, ¿no? El impacto de las comisiones, también se suele preguntar, pues, bueno, pues, lo pongo aquí. El broker está muy contento con nosotros, ¿vale? ¿Por qué? Porque, bueno, la operativa de opciones consume ciertas comisiones, ¿no? Pero en cualquier caso, siempre los resultados, los resultados que publicamos van incluidos en las comisiones, ¿de acuerdo? Otra pregunta muy típica, opciones de tipo americano, opciones de tipo europeo, subyacentes en USA, subyacentes en Europa, no hay mucha diferencia, ¿de acuerdo? No hay mucha diferencia y la operativa es prácticamente la misma, ¿de acuerdo? Siempre que el subyacente reúna las condiciones se puede operar sin ningún tipo de problema. Otra pregunta, brokers, el broker, plataformas, bueno, pues, son las típicas, ¿de acuerdo? Las típicas que se utilizan en opciones, ThinkorSwing, IB, TradeStation, WAN, bueno, las típicas, ¿vale? Y alguna más que no hemos puesto, pero que están apareciendo actualmente. Tiempo de indicación, pues, bueno, pasa el curso, cuatro horas por semana aproximadamente, y luego la operativa en real, pues, depende la semana, pero puede ser más o menos unas dos horas por semana o algo así, ¿vale? Pero depende un poco de la semana. Bueno, ¿qué es esto de generación de ingresos? Bueno, generación de ingresos lo podríamos definir como un plazo fijo, pero un poco más rentable, ¿vale? Bastante más rentable. Aquí he puesto un ejemplo, bueno, realmente son dos ejemplos. Uno es de, bueno, típico un 0,16%, una imposición a plazo fijo con esa rentabilidad, y una, y lo mismo, pero con un 2% mensual, ¿vale? Bueno, la diferencia que se obtiene, pues, es abismal, ¿no? Al final, uno se da cuenta que realmente con los niveles de inflación que estamos teniendo, o que tenemos, pues, realmente las imposiciones a plazo fijo típicas, pues, no, digamos que no la cubren, ¿no? Bueno, he querido poner aquí un ejemplo de lo que pierde cualquier ahorrador desde 2000, desde el año 2000 hasta actual, ¿no? Fijaos, prácticamente 10.000 euros, pues, se convierte en un poco más de 100.000, ¿no? Eso es la inflación. El tipo de interés compuesto también funciona, pero la baja, en este caso la inflación. Bueno, lo que vamos buscando, para, digamos, delimitar un poco los sistemas, es pensar en un sistema que consigue un 1% mensual, uno que consigue un 2, y uno que consigue un 3, ¿no? Pues, bueno, lo que vamos buscando es un 3, ¿vale? Es un poco el objetivo de lo que vamos buscando. Y es importante también pasar un poco la barrera de los 5 años. Es decir, se puede conseguir un 3% mensual en una operación, en 2, en 3, en medio año, en un año, pero es importante acercarse un poco a la barrera de los 5 años, igual que en un fondo podría ser la barrera de los 10 años, ¿no? Bueno, es un poco nuestra opinión. Bueno, en esta no me voy a parar mucho, es un poco un resumen de cómo funciona el estilo, muchas operaciones positivas, la dedicación, buscamos un trading aburrido, cuando la tendencia muchas veces es estar mucho tiempo delante de las pantallas, estar atento si viene un earning, la noticia, si publica la FED, la noticia de no sé qué leches, nosotros es un poco al contrario, ¿de acuerdo? Cada vez estar menos pendientes de la operativa, ¿vale? Y, bueno, esto eran mis objetivos cuando empecé en esto de las opciones allá por el 2010-2011 y con el tiempo estos parámetros los he seguido afinando, ¿no? El 80% de rentabilidad, bueno, pues lo que busco cada mes, recuperables, los drawdown en dos meses, bueno, al final, lo que quiere todo el mundo, ¿no? No perder pasta y todo en base a una operativa basada en parámetros y en herramientas profesionales, ¿no? Bueno, estandarizar la operativa con opciones no es algo que las opciones es un instrumento que tiene su complejidad, pero lo que buscamos es hacerlo lo suficientemente simple para que todo el mundo pueda operar con opciones, ¿no? Esta no lo voy a explicar, pero, esta diapositiva, pero os voy a explicar lo más importante de esta diapositiva. Lo más importante de esta diapositiva es que planteamos operaciones para conseguir el 5%, pero la gestión del riesgo se lleva un 2% y nos quedamos en un 3%, ¿vale? Esto es como si tienes un coche que puedes ir a 200 en una carretera de 100 kilómetros y normalmente tardarías, pues, media hora, ¿no? Bien, pues, las limitaciones de tráfico, las curvas y demás, pues, te dejan en un 100, ¿no? Pues, algo parecido, ¿vale? Algo parecido, al final, en vez de ir a 200 tienes que ir a 100, pues, algo parecido. Buscamos operaciones para conseguir un 5% más, al final, la gestión del riesgo, pues, se come algo, ¿no? Bien, cuando he dicho antes lo de la barrera de los 5 años, esta es la curva de generación de ingresos que tenemos, ¿de acuerdo? Esta es la del 3, la verde, y esta es la curva que estamos haciendo de generación de ingresos. Está incluida, está incluido el, lo conseguido, el cierre del 2017, ¿de acuerdo? Veis que vamos a caballo, unas veces por arriba, otras veces por abajo, luego recuperamos, bueno, ¿vale? Bien, luego, en cualquier caso, el resultado del 2017, luego lo veremos a continuación. Pasamos a la segunda parte, esa era la parte de introducción al estilo. Bueno, y quería poner un ejemplo de sobreventajas, ¿no? Al final, al principio, cuando hablaba de, tú cooperas una ventaja o un sistema, ¿no? Y quería mostraros algo que a mí me sorprendió mucho, ya hace bastante tiempo, pero, hombre, no voy a decir que pienso todos los días en ello, pero siempre lo tengo presente para cualquier cosa que hago, ¿no? El sistema era un sistema como este, sencillo, tenemos una cuenta de 10.000, el sistema acierta un 55% de las veces, cuando ganas, ganas lo ha apostado, cuando pierdes, pierde lo ha apostado, lo operan 100 tíos, 100 tíos listos, ¿vale? Son 100 tíos de estos que mandan sondas a Marte y cosas así, no voy a decir dónde lo cogí, pero vamos, una universidad, o mejor dicho, un instituto en Estados Unidos, de tipos ingenieros listos, vamos, imagino que ya sabéis todos por dónde van los tíos. Y 10 operaciones, ¿de acuerdo? Cada uno podía hacer 10 operaciones. Y, bueno, y metemos un factor avaricia, ¿de acuerdo? Que es premios para los primeros, ¿de acuerdo? Bien, eran tipos listos, no estos que aparecen en esta imagen, ¿vale? Bien, la ventaja del sistema, pues es un sistema que tiene ventaja, ¿de acuerdo? Si echáis unas cuentas rápidas, pues veis que tiene un sistema que tiene un 10% de lo que apuestas, no está nada mal, ¿eh? O sea, no está nada mal, ¿de acuerdo? Bien, al final los resultados eran estos, o sea, solamente el 30% acaban con resultado positivo, ¿vale? Es decir, un sistema que gana pasta, que gana dinero, pues tipos listos, bien preparados, que saben un montón de matemáticas, un montón de ingeniería, pues no son capaces de ganar dinero con él, ¿no? Bien, bueno, las curvas que se obtienen cuando no sabes operar son este tipo de curvas, ¿vale? Pues empieza ahí en 10.000, pierde dinero, 10.000, pierde dinero, y empieza en 10.000, ahí no se ve y pierde dinero, bien. Y está lo mismo, bien. Bueno, pues es un poco operativa tipo casino, ¿de acuerdo? No es una operativa profesional y por eso pierdes dinero. Bueno, las curvas que se obtienen cuando sabes operar con ese mismo sistema son curvas mucho más suaves que ganan dinero, ¿vale? 10.000, lo veis ahí, dice 6.000 en 10 operaciones, ¿eh? Pues este lo mismo, este lo mismo, este lo mismo, ¿vale? Este tipo de apuestas, este tipo de sistemas, ¿vale? Se gestionan muy fácil, ¿vale? Son la fórmula de Kelly, que es muy conocida, ¿de acuerdo? Es un poco exagerada en el tamaño de apuesta que hace, pero bueno, es esta fórmula, no la voy a explicar, pero es muy conocida, ¿vale? Y para los sistemas que ganan y pierden lo mismo, pues bueno, prácticamente se puede hacer 2 por la probabilidad de acierto menos 1. Que sería 55 por 2 es 110 menos 1, menos 100, queda 10, ¿de acuerdo? Es decir, que apostando en este sistema siempre en el 10% del tamaño de la cuenta, pues obtienen unos buenos resultados. Bueno, de esta experiencia, de este juego, pues se puede sacar una lección de oro, ¿no? Lo primero que las ventajas hay que saber explotarlas, ¿de acuerdo? Hay que tener, digamos, conocimiento para saber explotarlas. Las ventajas nunca son muy grandes, o sea, no vamos a encontrar un sistema que gane el 80% de las veces y gane 10 a 1, ¿vale? Eso no existe. Luego, cuanto más complicado sea llegar a esas ventajas, mucho mejor. ¿Por qué? Porque vamos a tener menos competencia, ¿vale? Y luego, una vez conseguidas, explotarlas no es demasiado complicado, esa es la realidad. Ejemplo, ¿vale? Un ejemplo que he buscado algo que tenga que ver con el VIX porque está de moda, ¿de acuerdo? Porque si leéis un poco la prensa económica, bueno, es lo que está de moda, ¿no? Fijaros, el VIX es un sistema fácil, me voy a llamarlo fácil. Con el VIX he hecho dos sistemas, uno de baja volatilidad, es decir, cuando el VIX es menor que el promedio de 10 periodos anteriores, compro. Así de fácil. Y otro de alta volatilidad, cuando el VIX es mayor que el promedio de 10 periodos, compro. Y cuando el VIX es menor que el promedio de 10 periodos, cierro la posición. Bien, y esto lo pruebo, esto lo pruebo para periodos temporales de diario y semanal. Bueno, ya sabéis, o, bueno, sabéis, todo el mundo intuye que cuando la bolsa baja, la volatilidad sube. Cuando la volatilidad sube, pues la bolsa parece que baja, ¿vale? Es así, ¿no? Bueno, en periodo diario sale esto, ¿vale? Este, el negro está en SP500 desde el año 2000 y en rojo el de alta volatilidad, ¿vale? Fijaos el dinero que gana. Sin embargo, el de baja volatilidad, pues pierde dinero, ¿vale? Pierde dinero. Como veis, algo como curioso, ¿no? La típica ventaja que nos venden de alta volatilidad, baja volatilidad, pues al final, pues no sabemos si se cumple. Bueno, si lo vemos en diario es esto, si lo vemos en semanal es esto. Veis que la ventaja se mantiene, pasa lo mismo, ¿de acuerdo? 10 periodos, pero serían 10 semanas anteriores. Pero el resultado es un poco no tan exagerado, pero el resultado también es bueno, ¿vale? Pero bueno, verde o roja, puede ser buena o puede ser mala. Por ejemplo, esto para un sistema tendencial o la anterior puede ser bueno. Para un sistema de generación de ingresos que opera rangos laterales, aquí voy a estar, lo voy a pasar mal. Sin embargo, con esta condición puedo ganar muchísimo dinero, ¿vale? Este gana dinero, pues a las puertas, vamos, para que nos entendamos, ¿de acuerdo? En un sistema lateral, operando rangos laterales, ¿vale? Fijaos un poco el detalle de cómo se puede interpretar una cosa, este sistema en diario o este, que también en lateral se puede ganar muchísimo dinero. Hablando de ventajas, bueno, ya conocéis la ventaja de los inversores por valor, ¿no? Que buscan una empresa que saben que está cotizando muy por debajo de su valor, del valor calculado y tiene el margen de seguridad para entrar, ¿no? Bueno, no voy a centrarme mucho en lo que hacen porque ya lo sabéis, hay mil libros que te lo explican, ¿no? Y inversores de fama mundial que lo hacen, ¿no? O lo han hecho. Bien. En, bueno, en opciones es un poco parecido, en opciones es un poco parecido. Nos aprovechamos de la ventaja de las primas, es decir, las primas normalmente en muchas ocasiones están sobrevaloradas. Y como tienen una sobreprima, las vendemos. Bueno, si esta es la típica frase de la inversión por valor, que realmente es una frase de Warren Buffett, si el mercado fuera eficiente, estaría viviendo de la caridad, ¿vale? Y esta es un poco la mía. Si la valoración de las opciones fuera correcta, pues ahora mismo no estaríamos en este webinar, ahora mismo 98 y Sergio y yo 100, ¿vale? No estaríamos, los 100 que estamos aquí, no estaríamos en este momento si las primas no tuvieran una sobreprima, ¿no? Bien. Pues hacemos casi lo mismo, ¿de acuerdo? Vendemos opciones caras con margen de seguridad, con mucho margen de seguridad, si podemos. Lo único que necesitamos saber cuándo están caras y cuándo están baratas, ¿vale? Bien. Normalmente, los operadores de opciones lo que hacen es vender primas a la bestia, ¿de acuerdo? Como dicen que el mercado de opciones tiene una sobreprima, pues piensan que siempre tiene una sobreprima y no es así, ¿vale? Realmente, muy pocos pueden medir cuánto están caras, cuándo, en qué momento están caras, cuándo están baratas y en qué grado están caras o en qué grado están baratas, ¿vale? Bueno, esta es la estructura de, vamos a llamarla de primas, realmente no es así, lo que pasa que a mí me interesa un poco medirlo de esta manera, ¿vale? Para la operativa, y da un poco la ventaja que teníamos el 31 de enero para todo el mes de febrero, ¿de acuerdo? En rojo, lo que todo el mundo puede ver, ¿vale? Y en blanco, lo que, cómo nosotros operamos, ¿vale? Realmente, la ventaja que teníamos que era mucho mayor de lo que decía el mercado, ¿vale? Estoy hablando del 31 de enero, ¿vale? Bien, en este caso simétrica, parece simétrica, pero realmente en muchas ocasiones no lo es, ¿vale? Pero lo siento, ¿vale? Lo siento. Saber que en muchas ocasiones hay una sobreprima, incluso saber exactamente la sobreprima que hay, no es suficiente para operar y tener rendimientos muy altos. Hay muchísimo trabajo entre poder calcular esto, que no es nada fácil, ya os lo digo, no es nada fácil, y el trabajo que puede llevar tener un buen plan de trading. Alguien se piensa que muchas veces cuando decimos los gráficos de precios, nosotros los miramos. Alguien se piensa que puede ser esto, mil rayas, soportes, resistencias, bueno, este tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues no, no tiene nada que ver con esto. Normalmente son gráficos que están bastante limpios, de rayas, ¿vale? Y miramos algo muy sencillo, riesgo 1. Bueno, tiene nombre, ¿de acuerdo? Pero no los voy a poner aquí. Miramos como cuatro indicadores y es sencillo. Riesgo 1, activado sí o no. 1, 2, activado sí o no. 3, sí o no, sí o no. ¿Vale? Y esto condiciona aperturas, la gestión de la posición y el cierre. ¿Vale? Y son muchísimas horas de desarrollo para obtener estos cuatro, ¿vale? Estos cuatro indicadores de riesgo para mirarlos un minuto al día. ¿De acuerdo? Solamente un minuto al día o incluso menos. Bueno, esta es un... Conocer el riesgo del subyacente, pues nos da, la verdad que nos da ciertas ventajas. Ciertas ventajas y nos quita malos tragos, ¿no? Bueno, este es... Lo ponía el otro día en el email que mandamos. Bueno, pues ponía... Analizábamos el mercado el día... El sábado 3 de febrero, es un mensaje mío. Que decía aquí una serie de cosas. Bueno, el viernes, cómo se había comportado el mercado. Bueno, aquí digo que la calendar bastante bien y la cerré el viernes, ¿vale? Y la tick bien. Bien, ahí doy una serie de consideraciones. Aquí analizo, ¿vale? Analizo un poco basado en el riesgo y en la herramienta de ventaja también. ¿Vale? Y doy unas pautas, ¿no? Bueno, eso es el sábado, ¿de acuerdo? Hay que preparar las estrategias para que se activen los niveles de riesgo y que no nos sorprenda. Venimos de un año que ha salido de los parámetros habituales y la corrección puede ser algo parecido, ¿vale? Bien. Este es del jueves 8, hace aproximadamente una semana. ¿Vale? Para que el mercado se estabilice deben pasar una serie de cosas. Uno, dos y tres. Uno ha pasado hoy. ¿Vale? La condición ya se ha dado hoy, ¿de acuerdo? O se está dando en este momento. ¿Vale? Y lo normal es que la semana próxima, me estoy refiriendo a esta semana, fijaos cuando está escrito, tengamos un rebote para que la situación se normalice, hay que tener cero capital expuesto o muy poco. ¿Vale? Tres condiciones y una ya se ha dado, ¿vale? Falta la dos y la tres, que normalmente, la dos normalmente se dará el lunes, casi seguramente. Y la tres seguramente se dará el viernes o el lunes también. Bueno, este tipo de comentarios basados en el riesgo y basados en la herramienta de ventaja, pues, bueno, pues, la verdad que valen miles de dólares o miles de euros, dependiendo la operativa que haga cada uno, ¿no? Igual que se dio en la operativa del Brexit o en la noche del Brexit o en las elecciones de Estados Unidos, que fueron noches bastante movidas, ¿no? Realmente yo lo que hago no son recomendaciones de ningún tipo. Yo lo que hago en este tipo de situaciones es lo que yo voy a hacer, ¿de acuerdo? Para no andar con medianías, yo siempre digo lo que yo voy a hacer en ese día, ¿no? Bueno, la operativa que... Esta es la calendar que hablaba antes que decía, la acabo de cerrar, que la cerré el viernes. Es una calendar plana, la verdad que fue una calendar muy buena, muy rápida además. Y con un buen resultado, 4.30 en cuenta, es un buen resultado. Aunque no digo comisiones incluidas, siempre todas las rentabilidades son comisiones incluidas. Y esta es la Iron Condor que hablaba, que ponía en el post que puse el lunes, ¿no? Un Iron Condor que... Esta es la... tal y como estaba en la apertura finalizada. Y si no hubiera tenido, no hubiera hecho ajustes, pues hubiera acabado el viernes a cierre, pues aquí, el precio estaba aquí, pues con un 30% de pérdida. ¿Vale? Una probabilidad de pérdida, ¿vale? Bien, la evolución de la calendar desde la apertura fue esta. Aquí la situación ya se empieza a complicar, ¿vale? Ya tiene varios ajustes, está trabajada por arriba y por abajo. Aquí la situación ya está complicada, ¿vale? Se sale de lo que es la Iron Condor, ¿de acuerdo? Y al final hago un ajuste y bueno, y cierro la posición, ¿de acuerdo? Al final con la barbaridad de lo que ha bajado el precio, fija donde está cuando cerré, pues en cuenta solamente refleja un 1,54 en cuenta, que no está mal. Si hago la media de las dos estrategias, en cuenta para el mes de marzo es 1,34 que está bastante bien. ¿Vale? Para la operativa, para el comportamiento que hemos tenido de precio y volatilidad. Normalmente se suele decir cuando... Se suele dar muchísima ventaja a un tipo de operación o a otra, pero yo no opino lo mismo, ¿vale? Esta es una Iron Condor de alta probabilidad. Esta es una, bueno, es el concepto desbalanceada o broken, ¿vale? Es un poco similar, no es lo mismo, pero un poco similar. Bueno, esta es un nombre tonto, es una gracia, ¿de acuerdo? Esta tiene también nombre, yo la llamo León Come Gambas, ¿vale? Por llamarla de algún tipo, ¿no? Esto es una calendar ATM, ¿vale? Esto es una Bull Call diagonal, esto es una Verput diagonal, Pero bueno, realmente, las estrategias tienen unas características, pero la ventaja en la operativa realmente no te lo da la estrategia, ¿vale? Las calendar, por ejemplo, las Iron Condor tienen una característica, es que operan rangos amplios. Las calendar tienen una característica, es que se pueden poner direccional. Pero todas, ¿de acuerdo? Todas, las Iron Condor, todas las calendar, se pueden poner direccionales, ¿vale? Bien. No hay grandes ventajas de una estrategia a otra. Lo siento, podría decir, he inventado una estrategia que es la leche, ¿vale? Lo interesante es cómo las mezclas y cómo se reflejan luego los porfolios. ¿Vale? Bien. Fijaos, estas son mías de cierres. Fijaos, esto podría ser una desbalanceada, ¿vale? O broken. Esta está cerrada, es una Trinera de Iron Condor de diciembre. Esta es la misma, pero hacia abajo. Esta es la misma, pero fijaos, ya no tiene, es una Trinera de Iron Condor, que al final solamente tengo aquí la Bull Put. ¿Vale? Y esta es la de marzo, ¿vale? Esta es la que os acabo de enseñar, ¿de acuerdo? Que es la que, marzo 18, que tiene cierta pérdida. Si me voy a las calendars, pues lo mismo. Aquí hay calendar, hay diagonales mezcladas. Hay calendar, hay diagonales mezcladas. Y esta es una calendar, pues, es una plana a dinero, en configuración inicial. Pero bueno, veis que no, o sea, que lo importante es adaptar la estrategia a las diferentes evoluciones que va teniendo el precio y la volatilidad. Lo interesante de las estrategias es saber desgranar lo importante de cada estrategia, las griegas, el crédito que puedes obtener, las anchuras, los strikes, la situación del precio y la volatilidad. Lo mismo en las calendar. Analizar, analizar todo eso, meterlo en ratios y decidir posiciones y decidir ajustes. Y luego el nivel de riesgo que tiene la posición, de acuerdo con estos ratios, ajustarla para llevártela, llevártela posición al nivel de riesgo que tiene el subidacente. Y además, si sabes la ventaja que tienes en la venta de opciones y puedes analizar el riesgo, puedes construir un sistema, de acuerdo, que tiene, que un sistema al final son reglas que se basan, que operan una ventaja y en el nuestro particular son reglas de riesgo de la estrategia, de cómo funcionan los ratios que podemos obtener de una estrategia y el riesgo del subidacente y cómo adaptamos uno a otro. Bueno, las claves de la operativa, pues son estas, ventaja de las primas, riesgo subidacente, riesgo de la estrategia, hay que olvidarse un poco de la estrategia en sí, centrarse en los parámetros y luego, la verdad que tenemos todavía, yo veo todavía muchísimo margen de mejora para el futuro, de acuerdo, veo muchísimo margen. Y mi sensación de cuando hago este tipo de trading es esta, de acuerdo, es que el sol está en el centro y que todos los planetas giran alrededor, o sea, lo veo fácil, lo veo un trading fácil, no como, si os acordáis, el sistema Ptolomeo, si alguno es aficionado a astronomía, que para que poner la Tierra en medio, pues los planetas tenían que hacer auténticas virguerías, ¿no? Bueno, y esto es un poco la prueba que demuestra un poco que no estamos en el mal camino, ¿de acuerdo? Que la gestión del riesgo subidacente, la gestión del riesgo de la estrategia y adaptar uno a otro, no vamos mal encaminados. Si yo tuviera que evaluar un poco cómo es el sistema y los pesos de cada cosa, pues al final el riesgo subidacente hay que analizarlo, porque si no vas a estar ganando un poco de dinero, muchos meses, y luego al final va a venir cualquier cosa y vas a perder un montón de pasta, ¿vale? Hay que conocer muy bien el riesgo de la estrategia, pero en serio, ¿de acuerdo? En serio, no mirando tonterías, o sea, en serio, ¿vale? Sabiendo cómo funciona una estrategia, qué riesgos tienes, cómo poder calcular rentabilidad y sobre riesgo, ese tipo de cosas. Si puedes tener herramientas profesionales de análisis, pues bueno, te ayudan muchísimo para saber los movimientos del precio, lo normal, qué puede hacer el precio, qué ventaja de primas tienes, ¿vale? Y al final la estrategia es importante, pero está aquí, ¿de acuerdo? Está ahí. Y bueno, y es un poco esto, es una frase filosófica, ¿no? Que los mercados nunca son fáciles, porque no son fáciles, pero eres tú el que al final tienes que mejorar, ¿de acuerdo? Realmente los mercados son cada vez más difíciles. ¿Vale? Cada vez son más difíciles. Pero eres tú el que tienes que mejorar y afinar mucho más. Entramos en la última parte y bueno, esto es la finalidad del curso, ¿vale? Somos monotema, ¿de acuerdo? Es que siempre buscamos lo mismo, ¿de acuerdo? Buscamos mejorar, mejorar, mejorar. Ese es nuestro, digamos, nuestro lema. Especialmente foco en la operativa del alumno y también foco en ser rentable nosotros, ¿vale? Porque si somos rentables nosotros, producimos una sensación de anclaje y tiramos hacia arriba de la operativa de los alumnos, ¿no? Bien. La primera parte, ser rentable nosotros, bueno, este es lo que ha hecho el precio del SP500 este año, prácticamente un 19%. Es el VIX, veis que ha sido volatilidades muy bajas, ¿vale? Yo os dije que al final la media ha sido 11 y pico, una media muy baja. Y esto es el VIX, pero en porcentajes. Veis que prácticamente hemos estado trabajando con volatilidades súper bajas, ¿vale? De menos 15 respecto al inicial, ¿eh? Que ya era bajo. Bueno, y esta ha sido la operativa del 2017, ¿vale? Que es una operativa similar un poco a otros años, un poco adaptándonos a las volatilidades tan bajas que realmente hemos tenido, ¿no? Un mes negativo, algún mes hemos estado fuera del mercado, otros meses hemos estado prácticamente fuera, o bueno, con la mitad de la cuenta paralizada, aquí también, aquí también. Bueno, adaptándonos un poco al riesgo que veíamos en cada momento, ¿no? Bien. Al final, bien, bajo drawdown, veis que solamente es este, el mes de noviembre, y la rentabilidad es bien. O sea, la rentabilidad es bastante bien. Y bueno, es un poco también filosófico de la operativa, medir riesgo subyacente, medir riesgo de la estrategia y adaptar una al otro, ¿vale? Al final es también saber cuándo podemos tener rentabilidades altas y cuándo hay que cubrir. Acordaros del mensaje ese que escribía en el foro, cuándo hay que cubrir, cuándo hay que tener, hay que ser rápido y cubrir para que no nos sorprenda. Y al final, si el subyacente se deja, las rentabilidades van a ser muy altas. O sea, con casi todas las estrategias que operemos con opciones, al final las rentabilidades son muy altas, ¿vale? Pero cuando el subyacente tiene riesgo alto, las rentabilidades pueden ser bajas o ligera pérdida. Habéis visto esa estrategia mía, menos 1.54, ¿vale? O sea que, bueno, que es lo que hay. La operativa del alumno, bueno, en chat opciones también podéis, tenemos siempre las opiniones, si os metéis en la página están ahí disponibles, ¿de acuerdo? Aquí, las opiniones de los alumnos, ¿vale? A mí siempre me gusta poner algo. Bueno, esta es una opinión de Miguel, ¿vale? Es el grado de control que se tiene en la especialización, bueno, imposible que sea desastrosa. Bueno, correos diferentes, ¿vale? De cosas que voy hablando con los alumnos. Bueno, un caso típico de alguien que lleva mucho tiempo operando y que ha operado futuros o acciones y ve un poco la luz, ¿no? Con los planes de trading que está ya comenzando a operar. Y al final es un poco, este tipo de estilos de generación de ingresos son, tienen el problema de que acaban enganchando y al final, normalmente, en muchísimos casos, es el último que operas, ¿de acuerdo? Porque es un trading que te deja tiempo para otras cosas, que tienes que estar menos pendiente de las pantallas que en otros casos y, bueno, y es un trading que acaba enganchando. Esta es una operación de Enrique, bueno, Enrique es un compañero de Swin y que tiene una especial habilidad para salir de situaciones difíciles. Esta es una operación cerrada, cerrada la semana pasada cuando hubo esas volatilidades de vértigo y al final, bueno, esta es la operación como la cerró, ¿vale? Con una rentabilidad, pues, bueno, muy alta, ¿vale? Una rentabilidad muy alta. Eso era una calendar, ¿vale? Bueno, ya le contaba aquí, es Enrique, vaya movimiento el de ayer, menos 4%, que fue cuando el cerró. Y luego los futuros, la sesión hasta las 12 perdieron un 1 y luego perdieron, durante la noche, perdieron un 3 más, ¿vale? O sea que siguieron bajando. Una noche, fueron unas 24 horas un poco especiales, ¿no? Bien. Y, bueno, una carrera, decía un famoso piloto de Fórmula 1 español, bueno, seguro que ya sabéis quién es, decía que, bueno, que una carrera lo puede ganar cualquiera, ¿no? Un día te levantas con el pie derecho y todo se cuadra y puedes ganar prácticamente una carrera, ¿no? Ya sé que no es tan fácil, pero podría pasar, ¿no? Pero esto es un poco especial, ¿vale? Esto se trata de ganar el campeonato, ¿no? Es, en este caso, Ricardo y este es su ultra récord del 2017. ¿Veis que todos los meses son positivos? ¿Os acordáis que yo tenía uno negativo, que era noviembre? Pues fijaos que él lo sacó positivo, ¿vale? Todos los meses positivos. Vale, una cuenta pequeña de 25, pues al final 34, 34,500. Prácticamente, pues fijaos, una borrada. Una borrada de rentabilidad, 37, casi 38. Una rentabilidad muy alta. Y, bueno, el tipo de alumno que tenemos, pues al final son, pues, más o menos tres grupos iniciados que quieren mejorar y que quieren la generación de ingresos como una fuente complementaria, ¿vale? De ingresos. El trading, la generación de ingresos es su principal fuente de ingresos. O sea, que ya tiene cuentas medianas o grandes. Y luego tenemos gente que solamente hace trading de generación de ingresos. Es prácticamente su única fuente de ingresos, ¿vale? Bueno, esto supone, pues, bueno, pues, os podéis imaginar, pues, la responsabilidad de lo que operamos y enseñamos. Bueno, esta siempre la pongo. De esta no voy a hablar. Pues un poco de lo que se ve cuando se habla del mundo del trading y ese tipo de cosas. Bueno, este tipo de, bueno, chorradas de que se hablan por ahí, de apalancamientos de no sé cuánto leches. De fotos con coches deportivos o en hoteles de lujo y no sé qué leches. Bueno, ese tipo de cosas que al final, bueno, no voy a comentar nada más. Esto es un poco cómo se estructura el campus de las especialidades. Bueno, dos partes, ¿vale? Por un lado está la parte de swing y por otro la parte de Trener on Condor, que son planes de trading que ya están grabados. Además de los planes de trading grabados, que ya están disponibles, durante la edición próxima vamos a hacer 12 horas, que normalmente las hacemos, bueno, normalmente no, las hacemos los miércoles, ¿vale? Donde proponemos mejoras, qué se puede hacer, comentamos las operaciones que tengo abiertas o cualquier operación que haya podido tener algún alumno que la quiera, que quiera que la veamos o las dudas que ha habido durante la semana. También tenéis soporte de foros, bueno, email, también podéis enviarme, os contesto. He puesto aquí urgencias porque algunas veces resolvemos cosas urgentes de que la plataforma no me va o qué es esto que me está pasando, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, y decenas de estrategias, no quería poner cientos porque no quería perder tiempo contándolas, pero he puesto decenas, ¿vale? O veintenas, voy a poner veintenas de estrategias en el campus ya hechas mías y de otros compañeros. Y durante esta edición también tendremos disponible la herramienta de, bueno, esa que os he dicho de ventaja en la prima, de qué ventaja tenemos en la sobreprima y demás, ese tipo de herramientas. Bueno, el plan de trading ya disponible. Si profundizamos en esta parte del plan de trading, pues vemos, este es el plan de trading swing, pues bueno, desde cuándo entrar, cómo ajustar, bueno, cómo analizar posiciones, calendar, volatilidad, la gestión monetaria, que en swing es súper importante, es muy importante la gestión monetaria. Y el plan de trading de las Iron Condor, pues es algo parecido, ¿no? Desde lo que es la operativa en rango, la entrada, ajustes alcistas, bueno, todo es un poco similar, ¿de acuerdo? Porque al final se trata de operar una estrategia y hay que saber cómo funciona, desde cómo la abres, cómo la gestionas y cómo la cierras, ¿no? Y, bueno, hay trading workshop grabados, tres sesiones, bueno, material didáctico, que también la hay en swing, herramientas que también las hay en swing, y, bueno, diferentes herramientas que también las hay en el otro en swing. Eso es un poco similar. Y, bueno, esto es un poco lo que hablaba antes de Teta 2, ¿de acuerdo? Que lo importante, la estrategia es importante, pero al final la filosofía común y cómo las operas y cómo se complementan unas con otras es también muy importante. ¿Y a qué vamos a dedicar la siguiente edición, la que empezamos a final de febrero? Bueno, pues nuestra filosofía es reducir el tiempo de análisis que dedicamos a los mercados, ¿vale? Cuando la tendencia actual es a meter más horas, más horas, más horas, la nuestra es a reducir, a operar mucho mejor, con operaciones más tranquilas y dedicar menos tiempo. Reducir el tiempo de análisis que dedicamos a las posiciones. Si una posición tardamos en analizarla a cinco minutos, pues queremos dedicar uno, ¿de acuerdo? Y, bueno, reducir y eliminar los miedos a la operativa, ¿de acuerdo? Y para ese tipo, en eso hacemos mucho esfuerzo con los indicadores de riesgo y con la herramienta de ventaja que os he dicho anteriormente. ¿Qué vamos a dedicar? O sea, objetivos en sí, pues mejorar la herramienta, un ajuste que quiero ver, que vamos a ver que propuso Fernando, un compañero de Trinario en Cóndor. Quiero ver una alternativa, a ver cómo funciona. Quiero hacer algo de riesgo alcista, ¿vale? Que este año, a final de año, hemos tenido un tirón muy fuerte, ¿de acuerdo? Y quiero ver ese tipo de mercados, cómo lo operamos. Y quiero adelantar el riesgo, los indicadores de riesgo, hacer una pequeña mejora para que incluso me alerte antes. Esto está en verde porque ya lo tengo hecho, ¿de acuerdo? Prácticamente lo tengo hecho. Y esto, estoy trabajando en ello. Y bueno, y buscamos mejorar los resultados anuales entre el 6 y el 10%, que siempre todos los años buscamos eso. O lo mismo, o lo que es lo mismo, en vez del 6 y el 10%, ganar lo mismo operando dos meses menos y estando de vacaciones. Características finales del curso, bueno, no es un curso típico, es único, planes de trading de la operativa, las reglas, las herramientas que tiene con operaciones, el seguimiento de la operativa del alumno, apoyo al alumno, ya os he dicho los foros, foro general y tutorías, tenéis dos, e-mail, a eso que he comentado, urgencias, las sesiones ya grabadas del plan de trading, material didáctico, las sesiones en directo para dudas, mercado y operativa, y bueno, con mejora continua, 50 chinos, ¿vale? Eso es importante, y muy por encima, y buscamos rentabilidades muy por encima del break-even, eso es importante, porque luego puede venir una racha regular y como vas ganando un 1%, 0,50 cada mes, pues al final te lo quita todo, ¿no? O sea, buscamos que cuando ganamos, que se note en la cuenta. El alumno, pues tiene cuatro meses de dedicación, empezamos el 28 de febrero, dos, tres horas mínimo, ¿vale? Recomendable cuatro, y tenéis plan de trading ya grabado, más las sesiones en directo que veremos. Y el equipo, bueno, ya habéis visto a lo que nos dedicamos y a lo que nos hemos dedicado. Bueno, voy con la última parte de la presentación, que va a ser muy cortita y tiene un carácter, por un lado, informativo, para que veáis cómo es el campus por dentro, que ya José Luis ha hecho una breve introducción, pero para que veáis la metodología que tenemos y que seguimos en la escuela. Vamos a verlo únicamente en la especificación TIC, pero la SWIN es exactamente igual. Tenemos dos módulos, por un lado el módulo donde tenéis todo el plan de trading grabado, una serie de clases teóricas y prácticas que podéis ir viendo a vuestro ritmo y todo el material que tenéis para descargar, presentaciones, plantillas, indicadores, bueno, todo lo que se usa para la estrategia y la gestión. Y luego la parte de trading room, que es un poco la zona social, donde tenéis foros de tutorías para ir comentando las dudas que tengáis, foros generales, bueno, también donde se exponen las operaciones. Hay una serie también de formación adicional sobre plataformas y aquí se van colocando también las grabaciones de las clases en directo que se hacen todos los miércoles, ¿vale? Por si algún alumno no puede asistir en directo, pues al día siguiente tiene la grabación. Y bueno, la próxima edición, que estamos comenzándola ya, sería la primera clase el 28 de febrero y son cuatro meses hasta el 28 de junio, ¿vale? Lo que estamos haciendo ya es dar acceso a todos los alumnos que se están matriculando. Hay algunos ya matriculados que ya están dentro del campus para que vayan avanzando, aunque la fecha oficial comienza el 28 de febrero, ¿bien? Bueno, como he comentado al principio, el nivel de conocimiento que el alumno debe tener es un cuanto más mejor, pero debe tener un conocimiento mínimo, ¿bien? Aquellos que no estén seguros y quieran entrar al curso de especificaciones, es necesario que hablemos, ya sea por una conversación online o telefónica, y ver qué nivel hay y, bueno, y decidir si es interesante para el alumno que entre o no, ¿no? Para aquellos que no tengan el nivel y aún así quieran acceder, disponemos de un curso intensivo de preparación. Bien, pero todo esto se comenta en una reunión privada y, bueno, y se ve la situación personal de cada alumno. Mantenemos los mismos precios que en pasadas ediciones, que son de 1.500 euros para cada especialización y tenemos el pack donde el alumno puede hacer las dos especializaciones que se pueden hacer en paralelo o que se pueden hacer primero una y a continuación otra, ya sea una vez terminada o esperar a la siguiente edición, que ya va a ser seguramente para septiembre. Y con este pack hay un precio reducido, un ahorro de 25%. Bien, seguimos trabajando con un grupo limitado de plazas que nos ha ido funcionando muy bien, sobre todo para el alumno. Las clases en directo son más reducidas y, bueno, y creo que se da una mejor formación. Y para esta edición, como comentaba, ya hay algunos alumnos que están dentro y tenemos nueve plazas para las TIC y nueve para las SWIN. Bien. Y, bueno, ya habéis visto en la presentación resultados de alumnos que exponiendo estrategias, porfolios durante el año pasado, tomadlo como una inversión porque con una cuenta mínima vais a poder recuperar esa inversión antes de un año. De hecho, si se mantienen, que se van a mantener por el track record que hay histórico, con una cuenta de 20.000 en menos de 100 meses, un alumno es capaz de amortizar la inversión. Así que, bueno, a partir de aquí y ya para terminar, ¿cuáles serían los siguientes pasos para aquellos que estéis interesados? Por un lado, nos escribís a info.arrobasarocciones.com básicamente para reservar vuestra plaza o para preguntar cualquier duda que tengáis. Y también para definir una reunión en el caso de que sea necesario. Si ya tenéis experiencia con opciones y queréis explicarnos en el email todo vuestro background y demás, bueno, pues se adelanta a tiempo. Pero si queréis o si tenéis una experiencia limitada, lo que hacemos es coordinamos una reunión por teléfono o por Skype y charlamos y, bueno, y vemos el camino a seguir, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por vuestra insistencia y lo dicho, cualquier duda o inquietud que tengáis sobre el webinar o para aquellos interesados en iniciar el proceso de matriculación, podéis escribirnos a info.arrobasarocciones.com y ahí os damos todos los detalles para continuar. Venga, muchas gracias y nos vemos en el próximo webinar. ¡Gracias!